Buen día, les acompaña Karina Sánchez Campos con información en desarrollo desde la cárcel de San Luis, donde se encuentra nuestra compañera Daya Sena para ampliar los detalles sobre el traslado de los implicados en el asesinato de Junior Ramírez. Adelante, buen día Daya. Gracias, como pueden ver en imágenes ya se está produciendo el traslado hacia la Fiscalía de Santo Domingo Oeste de los implicados en el caso del asesinato del profesor catedrático de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y también abogado Junior Ramírez, quien fue encontrado asesinado de un disparo en la cabeza y con varios blocs atados con cadenas a su cuerpo el pasado jueves en un arroyo del sector Villa María, este ubicado en Mano Guayabo. Como pueden ver, está siendo trasladado en uno de los autobuses usualmente en el que se transportan a presidiarios de diversas cárceles. Estos se encontraban y habían pasado la noche en la cárcel del sector San Luis y precisamente ya se dirigen tras el día de ayer haber depositado el expediente acusatorio en la Fiscalía de Santo Domingo Oeste. La fiscal Olga Dina Llaverías se trata específicamente de los implicados en este caso. Aquí se encuentra el exdirector de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses, Manuel Rivas. Estos no fueron trasladados como usualmente se hacían a una de las cárceles cercanas a la provincia de Santo Domingo Oeste, sino a una de las cárceles de Santo Domingo Oeste en San Luis. Además de esto, se encuentran implicados en el caso del director financiero de la ONSA, Faustino Rosario Díaz y José Antonio Mercado Blanco, alias El Grande. De igual manera, también fue solicitada la imposición de un año de prisión preventiva contra el prófugo Argenis Contreras González, contra el cual se está procesando una orden de captura internacional por la Organización de la Policía Internacional Interpol. Nosotros ya estamos a la altura de la avenida Jacobo Magluta y ciertamente un fuerte contingente policial, incluido también miembros de la Dirección Nacional de Investigaciones se encuentran custodiando este autobús en el cual se está trasladando a estas cuatro personas implicadas en el caso. Debemos resaltar también que se ha abierto paso ya a autoridades metropolitanas del transporte, miembros de la AME también están haciendo uso favorable de las intersecciones para facilitar el paso de estas personas implicadas en el caso. Nosotros debemos resaltar además que estos fueron apresados el pasado sábado en horas de la noche, algunos otros inclusive fueron trasladados hasta la Policía Nacional para ser interrogados el domingo por todo este caso que también ha señalado la Fiscalía de la Provincia Santo Domingo, que tendría que ver con un caso de extorsión que supuestamente estaba realizando el abogado Junior Ramírez al director de la ONSA, Manuel Rivas. Entonces, en este proceso, para que desistiera también de las acusaciones judiciales que podría ejercer el abogado en contra de Rivas, este había intentado pagarle aproximadamente un soborno de cuatro millones de pesos, de los cuales ya solo se habían tramitado alrededor de un millón de pesos. También debemos resaltar que el magistrado Rodríguez está apoderando también a la Fiscalía de la Provincia de Santo Domingo, la Dina Llavería, para que identifique elementos probatorios que demuestren que este exfuncionario incurrió en los actos de corrupción para también iniciar un proceso judicial correspondiente ya al tipo, no de asesinato, en el cual se está tipificando en este momento, inclusive con el de Asociación de Malhechores, sino para que se tipifique también el caso que corresponde a los actos de corrupción que ya llevaría la Procuraduría Especializada contra la Corrupción Administrativa y su incumbente, Laura Guerrero Pelletier. El Procurador General de la República también ha ordenado un proceso de investigación paralelo por esta presunta corrupción contra otros dos funcionarios de esa empresa, incluido también el empresario Edith Rafael Santana Zorrilla, en virtud de que resulte evidente que existen actos que reflejan con los mismos que se querían ocultar, asegurando ya que la ciudadanía, y que también se darían a conocer, como en otras ocasiones había dicho el magistrado Jan Alain Rodríguez, que darían a conocer la verdad, y todos los responsables serían sometidos a la justicia. Vamos entonces también a recalcar varias de las investigaciones preliminares que se han dado sobre este crimen que involucran a los empleados de la Oficina Metropolitana de Servicios y Autobuses ONSA. A este Argenis Contreras y José Antonio Mercado Blanco, el que denominan como El Grande, habrían tomado la decisión de darle muerte a Ramírez Ferreras, para lo cual el pasado miércoles 11 de octubre, en horas de la tarde, se presentaron en el campus principal de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Recordar que este tenía clases de 2 de la tarde a 5, y posteriormente también de 5 de la tarde a 7 de la noche, y solo se había presentado a la clase que estaba de 2 a 5, y una llamada telefónica justamente fue la que intervino la presencia en esa aula, para luego de esto ellos también poder salir de ahí. Después de esto se presentaron ellos en ese campus de la UAS, donde el abogado ahí impartía docencia y procedieron a raptarlo, encontrando también las autoridades al día siguiente, fue un jueves, el cadáver en el lugar que ya habíamos indicado, en el sector de Mano Guayao, próximo a los Alcarrizos. El Ministerio Público también señaló que trabaja para establecer la verdad en este caso, y recordar que los familiares del fenecido catedrático y abogado, también se habían mostrado en contra de lo que se llevaba todo el proceso. Nosotros debemos resaltar, ya estamos a punto de llegar casi a la autopista Duarte, donde tomaríamos todo el trayecto para llegar hacia la Fiscalía de Santo Domingo Oeste, donde se encuentra también la fiscal de la provincia de Santo Domingo, Olga de Nallaverías, allí sería conocido el proceso. Poco tránsito es el que vemos, por cuestiones también de la lluvia y la agilización de la Autoridad Metropolitana del Transporte, la AMED, vemos poco tránsito, además de los franqueadores, quienes se han mantenido delante, agilizando todo el entramado y todo el proceso por la vía en la que venimos. Debemos resaltar también que se encuentran alrededor de unos siete miembros de la SUAD, del equipo de operaciones especiales de la Policía Nacional, aquí haciendo guardia en todo el proceso. Nuestra compañera Claudia Rodríguez también se encuentra en la Fiscalía, esperándonos, donde procedemos dentro de cierto tiempo, llegaremos. Así que estas son las informaciones hasta el momento que manejamos desde aquí. Este traslado podría extenderse aproximadamente por unos cinco o diez minutos más hasta llegar al punto de encuentro. De esta forma, yo retorno contigo nuevamente. Muchísimas gracias a nuestra compañera Daya Sena en vivo, precisamente dando seguimiento al traslado de cuatro de cinco imputados por el asesinato del abogado y catedrático Junior Ramírez. Importante destacar que el quinto de estos cinco imputados ante la justicia dominicana se encuentra actualmente prófugo de la justicia. Se indica que habría salido del país por el Aeropuerto Internacional de las Américas el pasado jueves 12 de octubre, el mismo día en que se halló el cadáver del malogrado abogado Junior Ramírez. Ampliaremos más detalles sobre el traslado como tal y el conocimiento de medida de coerción en la Fiscalía de Santo Domingo Oeste. Mantenga la sintonía. ¡Gracias! ¡Gracias!